La jornada tuvo variadas presentaciones. Desde el jovero llegaron los asistentes hasta la sala a cuestas para intercambiar con el público cienfueguero. Nosotros le damos mucha importancia a este tipo de encuentros. Ya estamos en el décimo primero. Y el teatro playback es una herramienta, es un performance que permite acercarse a la gente, a sus historias, a sus conflictos, a sus sueños. Y sobre todo a la escucha, a esa capacidad de poder escuchar a las personas que tanto lo necesitan. En este encuentro están participando practicantes de varias provincias de Cuba, de Santiago, de Holguín, de La Habana, de Sin Fuego por supuesto. Y también de otros países. Tenemos practicantes de Estados Unidos, de México, de Alemania, de Portugal y España. Es el grupo Teatro Los Elementos, un hogar para teatristas de la improvisación y también un espacio para mantener viva la tradición del teatro playback. Es también volver un poco al inicio, a las bases, a la raíz de poder compartir historias, de escuchar historias, de compartir historias. Y de poder comprenderlas, representarlas y también, claro, respetarlas, porque hay distintos puntos de vista. Y entonces es importante poder escuchar su historia, mi historia, e intentar que podamos llegar a un medio punto, que pueda haber un entendimiento. Es muy aplicable en cualquier dispositivo de la comunidad. Escuelas, residencias de ancianos, casas de cultura, centros de participación ciudadana. Entonces es un teatro, eso, lúdico, un teatro de intervención comunitaria que cada vez, afortunadamente, se aprecia más. Y aquí hay un proyecto precioso, sostenido desde hace unos 20 años, por personas que están aquí en Cuba y por algunas personas de fuera, pero principalmente por las personas de aquí. Y es un proyecto emocionante, que nos tiene a mucha gente, de muchos lugares del mundo, con la mirada puesta en lo que aquí está pasando. Cuatro días para celebrar, además, la jornada Villanueva en honor al teatro cubano. Aliena Armas Enríquez, Notisur.